Devocionales de 3 minutos para hombres de 180 lecturas inspiradoras un devocional práctico para el tema de hombres hay un montón para mujeres pero bueno en este momento traemos a revisión la de hombres entonces mira 3 minutos bien empleados tómate el tiempo para hacer una pausa reflexionar rejuvenecer mediante la lectura de la escritura palabras alentadoras y una oración inicial para iniciar un diálogo con dios independientemente de cómo se te presente tu día este estímulo del tamaño este estímulo del tamaño ideal te garantiza el desafío que necesitas en tu caminar de fe de hecho estos que hablan de 3 minutos es porque tienen una organización que es la siguiente un minuto para reflexionar sobre la palabra de dios el minuto 2 para leer las aplicaciones a la vida real y las palabras inspiradoras y la tercera el tema de oración entonces fíjense ustedes acá tenemos un título tenemos un versículo que nos lleva a la palabra de dios como comienza a hablar sobre el tema de asociado incluso hay preguntas como salen acá y finalmente tenemos una oración breve pero poderosa entonces van a tener un deseo de 100 de 180 devocionales que los va a acompañar para iniciar esta conversación con dios de una manera práctica y para cada día igualmente reconoce que dios se merece eso y mucho más así que recomendados para hombres devocional de 3 minutos bendiciones